A ver mamá Lila, vea, te vamos a cantar el Happy Verde. Happy Verde tuyo, Happy Verde tuyo, Happy Verde mamá Lila, Happy Verde tuyo, que nos cumpla feliz, que nos va a cumplir, que nos siga cumpliendo, hasta el año 3000. ¡Bravo! ¡Bravo, mamá Lila! ¡Bravo, Lila! No, no, no. Ya, ya, que mi día, vea, otra vez va a tocar el cumpleaños. Pero tocas coordinados. No, sagrados, no saben. Y, a ver, 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 a ver. ¿Qué otra vez le vamos a cantar? ¡Los 20 años! Happy Verde tuyo, Happy Verde tuyo, Happy Verde tuyo, Happy Verde mamá Lila, Happy Verde tuyo, que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir. ¡Que lo sigan cumpliendo hasta el año 10 mil! ¡Bravo!